Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Chuladas Deco. Mi nombre es Cristina, para los que no me conocen. En el video de hoy quiero enseñarles y darle algunos consejos sobre cómo destapar nuestra bombilla. Y bueno, este es un problema que tenemos casi todos los materos y como acá en Chuladas Deco se comparte lo mejor, iniciamos. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué se nos tapa la bombilla? Esto se debe a que el polvillo no permite y no deja que el agua pase, entonces no podamos llegar a consumirla. Pero bueno, no se preocupen porque como todo en la vida tiene solución, o casi todo en la vida tiene solución, acá voy a dejarte algunos consejitos. Mi primer consejo es que utilices una yerba de buena calidad, que no sea solamente polvillo y que también tenga hojas y palo. Mi segundo consejo, y es uno de los que más recomiendo, es el de antes de tomar matecito, agitarlo bien para que se mezclen los ingredientes de la yerba y el polvillo quede sobre la parte de arriba y podamos tomar unos matecitos. Se aconseja empezar el matecito con un poquito de agua tibia para arrancar a tomar nuestros matecitos. Mi tercer consejo es que cada vez que vayas a renovar la yerba del mate, seque bien el mate y que lo limpies bien, que elimines toda la yerba y que no haya ningún tipo de humedad. Para que cuando vuelvas a poner yerba no quede apelmazada la yerba ahí abajo y no se tape. Algunos prueban con ponerle arroz en la base del mate también para que no guarde humedad, pero bueno, este no lo... Cuarto consejito, este a muchos amantes del mate amargo no les va a gustar mucho, pero se aconseja también echarle un poquito de azúcar antes de empezar el mate o lavar la bombilla con agua y sumergirlo en azúcar y volverlo a poner al mate. Quinto consejito que te voy a dar es acerca de qué bombilla tenés que utilizar. Hay que fijarse que las bombillas no tengan los agujeros muy chiquititos, pero tampoco muy grandes como para que termine pasando la yerba también. Así que es importante el tipo de bombilla que vayamos a utilizar. Bueno, sexto y último consejito es la que usamos casi todos los materos o todos los materos, no hubo matero que no haya probado, la de hacer círculos por debajo del mate y golpearlo para que se destape la bombilla. Esto lo hicieron muchos y les resultó, así que los invito también, es de creer o reventar. No hay comprobación científica hasta el día de hoy de por qué pasa eso, pero bueno. Los invito a que prueben estas maneras de destapar la bombilla. Pero bueno, sea cual sea la manera que elijas para destapar tu bombilla, no olvides seguir compartiendo esta sana costumbre de tomar unos ricos matecitos. Así que podés dejarme en los comentarios tu manera de destapar la bombilla. Y bueno, ya saben, si les gustó este video, tienen que ponerle me gusta, suscribirse en el canal para seguir viendo nuestros videitos. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta acá.